El restaurante asaltado está ubicado en la ciudad de la Guayacanes, norte de Guayaquil. Los sujetos llegaron al local en un vehículo blanco, hicieron un pedido de asado. Al ver el momento indicado para delinquir, sacaron armas de fuego y sometieron a todos. Varios sujetos, hombres y mujeres armados, los mismos que ingresaron a este restaurante y se sustrajeron la cantidad de 6 mil dólares. Además de los 6 mil dólares que se robaron del negocio y las ventas el fin de semana, también se apropiaron de las pertenencias de los comensales. Ellos toman como coartada a una chica para que puedan ser menos identificados hasta que ingresan a la caja y se sustraen el dinero. Salen en precipitada carrera en un vehículo de color blanco marca Hyundai. El mismo es seguido por las cámaras del EQ911. La policía en una rápida acción por medio del reconocimiento de las cámaras, logró detener en la alborada a dos hombres y a una mujer, que participaron en el atraco. Los tres se movilizaban en estos vehículos que aparecen en las grabaciones. Como policías esperamos que la función judicial haga su trabajo y encarcele a estos tipos que están totalmente identificados en el asalto del día de ayer. A los individuos les encontraron 4 mil 500 dólares, parte del dinero sustraído del restaurante, vestimenta y otras evidencias. Lo que no se les halló fueron las armas que utilizaron para ejecutar el violento asalto. Paul Tutibén, 24 Horas.